Ya está, te estoy transmitiendo a mi ¿Ya? 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 A ver... A ver uno... Chica, chica Ojalá que llueva café en el... Haz algo, eh, mi payasito Que caiga un aguacero de yuca y de... Un negro es como las piernas, unos lo tienen y otros... ¿Qué horas son? ¿Dónde estáis? Ah... Ojalá que llueva café en el... Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mapuey Bajar por la colina de arroz graneado Ojalá que llueva café en el campo Y continúe el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Te saqué la lengua en tu boca Estoy un genio No Una llanura de patata y fresas Ojalá que llueva café... No 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 Bóscala que lleva aca en el campo Andrea, Andrea, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? En el que es el libro de reporteras En Mérida Ok, ya está No en la ciudad de México La grava de helado, güey Estamos en la historia Un periodista Ojalá que llueva café Pa' que en la realidad no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo 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 Hitch a ride to the end of the highway Where the neon's going to hood Come on, the rising wind They're going up around the bend You can ponder perpetual motion Fix your mind on a crystal day Always time for good conversation There's a new world, what you say Come on, the rising wind We're going up around the bend We're going up around the bend porque like the snow ¡Suscríbete al canal!